Quizás no tienen las condiciones económicas, porque estas fundaciones de verdad son muy prestos a darles toda la atención necesaria, ya sea de orientación médica, de enfermería, de verdad que son lugares que le prestan todo el apoyo a estos ancianos. ¡Wow! ¡Qué bonito! Entonces por lo que tengo entendido, o usted me puede rectificar, ¿lo hacen entonces cada vez que cumplen 7 años y después también en diciembre? No, no, no. Nosotros estamos constantemente en labor social para niños y ancianos hospitales. Lo hacemos mínimo dos veces al año, en junio y en diciembre. En diciembre por lo general, siempre tratamos de abocar un poco a los niños donando juguetes, ropa, víveres y siempre escogemos por lo general mínimo dos casas hogares.